Bueno, damos paso a la segunda ponencia de este segundo bloque, de la mano de Cecilia López. Cecilia es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada, especializada en diseño y exposiciones y museografía en la Universidad Complutense de Madrid. Fue becaria formarte durante tres años en las áreas de diseño y difusión del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, trabajo que lo después realizó en el ámbito privado y desde 2021 forma parte del Cuerpo de Ayudantes de Museos del Estado, siendo responsable de las colecciones de etnografía y parte del Departamento de Conservación del Museo del Traje de Cipe. Desde el año pasado forma parte de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional para la Sobraguarda del Patrimonio Cultural y Material. Muchas gracias, Cecilia. Ahora sí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Paloma. Nada, darle a todas las buenas tardes, a todos y a todas. Y sobre todo agradecer también a la… Uy, perdón, que me lo he puesto muy cerca. Agradecer también a la Subdirección de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales y también al Ayuntamiento de Berga por la invitación y por… Y bueno, a todo el público en general porque realmente esta hora, como decía Francesca, se hace un poco durilla, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por seguir ahí. Bueno, pues, bueno, yo voy a hablar de ese patrimonio material vinculado a manifestaciones inmateriales, sobre todo dentro del ámbito festivo en el que se centra este encuentro. Siempre cuando se habla de patrimonio inmaterial resulta un poco difícil hacer hueco a lo material, dada esa brecha que se abre entre uno y otro, que muchos intentan reforzar en un mundo en el que hasta hace poco el patrimonio material había sido, por así decirlo, la niña bonita o el protagonista en relación a la protección y salvaguarda del patrimonio cultural en general. En este sentido, ocurre algo parecido con los museos, acostumbrados a ser conservadores por excelencia de todo dicho patrimonio. Es por ello que ese cambio de chip, pues, creo que es necesario que se produzca en los museos, ¿no? Que en cierta manera, pues, están despertando y aunque muchos de ellos ya han comenzado a trabajar en este aspecto, pues, soy consciente del largo camino que aún nos queda por recorrer. Por lo que creo que es necesario, yo ya voy a empezar ya con reflexión, en vez de acabar con ella, voy a empezar con ella, hacer una reflexión sobre si hoy en día, pues, las instituciones idóneas para salvaguardar el patrimonio inmaterial son realmente los museos, ¿no? Es un planteamiento bastante difícil porque habría que partir de un cambio de mentalidad y de percepción enorme, pues, partiendo de que esas manifestaciones no se pueden encontrar dentro de las paredes del museo, ¿no? Sino que están fuera de él. También el significado y el valor de los objetos es dado por las personas y comunidades que fueron propietarias, los que lo realizaron, lo usaron y le dieron significado. Que la mayoría, pues, desgraciadamente nuestro caso, pues, ha desaparecido, ¿no? Y se contextualizan también en un momento y en un espacio muy concreto y creo que de esto debemos de ser muy conscientes, sobre todo en los que trabajamos en museos. Por otro lado, también al tratarse de un patrimonio vivo activado por las comunidades, pues, surge el miedo a la fosilización de ese patrimonio material vinculado y la duda de si los museos deberían contar, a lo mejor, con una política de incremento de sus colecciones para trazar una línea de tiempo, ¿no? Abordar el momento presente y también estudiar su evolución, que además el propio reflejo de la propia evolución de la sociedad que lo conforma, que conforma este patrimonio. En este sentido, yo creo que los museos tienen que tener un papel muy importante en la salvaguarda del patrimonio material, pero también que ese papel tiene que ser muy concreto y ser muy conscientes de que existen unos límites y de saber hasta dónde se puede llegar. El museo tiene que convertirse en una herramienta para su salvaguardia y crear discurso en colaboración con las comunidades. Y este papel, pienso que tiene que estar como orientado en dos direcciones, ¿no? Por un lado, la de la documentación e investigación de esas manifestaciones y su estudio conjunto con las comunidades. Y, por otro lado, también servir de altavoda a su difusión y su puesta en valor y darlo a conocer al público en general. Porque, evidentemente, no se puede salvaguardar aquello que no se conoce. Entonces, pienso que es fundamental también. Pero, bueno, creo que esto es un debate bastante interesante que daría pie a una larga reflexión, que ahora no tenemos tiempo y voy a ir muy rápido por todo. Es por ello, como decía, que los procesos, los museos se encuentran ahora mismo en proceso de adaptación. Entonces, nosotros, desde el Museo del Traje, que es la institución a la que prestanéis, con la que trabajo, estamos reestudiando nuestras colecciones, ¿no? Desde ese punto de vista. Para abordarla desde un punto de vista, pues no solo material y técnico, que al fin y al cabo es objetual, sino abordar también sus contextos, todos los aspectos culturales que implican, sus protagonistas, las diferentes lecturas que puedan tener y también intentar realizar una trayectoria temporal hasta el punto en que nos encontramos en la actualidad, ¿no? Estableciendo similitud y comparaciones, etcétera. Bueno, yo en ese… voy a pasar a ver si… En ese red de estudio que estaba comentando, que estamos llevando a cabo de nuestras colecciones y que os voy a mostrar hoy de forma general, pues creo conveniente comenzar mostrando que el Museo del Traje no solo conserva una importantísima colección textil y de indumentaria, sino que una grandísima parte procede de los fondos del Museo del Pueblo Español, del 34, creado en el 34, que fue heredero también de la exposición del traje regional del 25. Y aunque parezca mentira, importante esto, porque mucha gente cuando visita el museo, ¿verdad, Elena?, pasa que se sorprende al ver que en un museo del traje, ¿no?, pues que tengamos esa colección tan ingente de estos objetos que os traigo además aquí para que veáis algún ejemplo de toda esta colección, ¿no? Actualmente también esa colección se sigue incrementando mediante compras y donaciones y el arco temporal también se amplía hasta nuestros días. Curiosamente, además, una de las donaciones que estamos tramitando ahora, que estamos en ello, es una colección de cerámica procedente de alfares de toda España, que la mayoría han desaparecido, ¿no? Entonces, es algo que estamos todavía… que las donaciones además para nosotros es vital, o sea, nos nutrimos básicamente de donaciones. Así que animo a todo el mundo que quiera colaborar con nosotros, que estamos abiertos a todos. También, bueno, en la imagen voy a ir un poco rápido por aquí porque si no luego me voy a enrollar y no me voy a dar tiempo. En la imagen pues muestro algunos ejemplos de la colección, que como veis no solo textil, indumentaria histórica, contemporánea y tradicional, sino que también pues tenemos pues objetos como una colección de fotografía, de la que hablaré también ahora, como la colección Ortiz de Chagüe, que es la imagen que veis ahí a la derecha de la chica ibicenca. También obra gráfica como carteles, objetos relacionados con creencia y espiritualidad, religiosidad, como por ejemplo también tenemos, veis abajo en la esquina inferior derecha, la garra de tejón, ¿no? Con esas propiedades que tenían sanadoras también y protectoras contra el mal de ojo. Y nada, bueno, aquí os traigo un ejemplo también, pues objetos relacionados con actividades económicas y productivas, pues vinculados a la agricultura, ganadería, pesca y un largo etcétera. Yo ahora os quería hablar un poco también de la exposición permanente, pero me parece que voy a hacer un poco de marketing y voy a simplemente voy a mostrar imágenes y os invito a que vengáis al museo a conocerlo. Las imágenes que os muestro es exactamente de la vitrina, de una de las vitrinas que tenemos dedicada a nuestra área de indumentaria tradicional, que es una pequeña hilita que tenemos en el recorrido del trayecto expositivo. Esta en concreto se llama Pluralismo y Unidad y se muestran pues esos trajes efectivos que a lo mejor son los que mejor se conservan pasando de generación en generación. La previvencia de rasgos y formas de vida de sociedades preindustriales, ¿no? De antiguas tradiciones, valores sociales y religiosos, como por ejemplo podéis ver desde el danzante segoviano que tenéis a la izquierda o por ejemplo también al cofrá de Gerundel con barretinas y anagramas marianos y luego en la siguiente también os puedo mostrar a la izquierda aparece el traje de efectivo de campesino de Lanzarote, el traje de la vida rica de toro de Zamora, etc. Ahora sí que me voy a centrar ya más después de esta breve presentación del museo, pues voy a centrarme más en cómo estamos nosotros documentando y trabajando estas colecciones, ¿no? Desde ese red de estudio que os comentaba al principio y en relación a las manifestaciones dentro del ámbito festivo y más concretamente por la enorme variedad y riqueza que tenemos en la península en las fiestas vinculadas a las mascaradas. Resulta muy difícil acotar ya que la fiesta es quizá una de las manifestaciones madre, ¿no? Que engloba y guarda relación con otras muchas como puede ser la danza, la música, la gastronomía, relaciones sociales, los juegos, la religiosidad, espiritualidad y un largo etcétera, ¿no? Aquí por un lado os comentaba que el museo cuenta con una amplia colección de fotografías, os lo he dicho antes de hacer esa breve presentación, que además de un gran valor artístico, pues cuenta con un enriquecedor valor documental, desde fotografías de Laurenda hasta Ortiz de Chagüe, como la que os mostraba antes. Pero el ejemplo que aquí os traigo, que tiene ese fin de los trabajos que estamos realizando, sería la colección de aquellas fotografías que proceden del certamen de fotografías sobre cultura popular, que fue creado en el 83, del siglo pasado evidentemente, y organizado en el museo. Esta colección constituye un documento gráfico y antropológico de extraordinario relieve para el conocimiento y difusión de los diferentes modos de vida, de las tradiciones, del arte y pensamiento de los pueblos de España, en lo que las diferentes fiestas que se extienden por nuestro país han sido siempre las más representadas en estos certámenes, ¿no? Son quizá un recurso muy utilizado. Y aquí en la imagen que veis os traigo una de las fotografías de nuestra prestigiosa fotógrafa Cristina García Rodero, que fue Premio Nacional de Fotografía y Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes, y que participó en el también en varias ocasiones. Aquí veis al Zangarrón con su vejiga, en la zona de San Zoles del Vino, una de las fiestas más importantes de Zamora, que es el encargado de proteger a la figura de San Esteban en la procesión, cuando se procesiona. O la siguiente imagen, en la que aparece un cara Antoña de Aceuche, en Cáceres, que está al lado de una mujer con dos niños, y que se dice que aparecen representando a las bestias que adoraban a San Sebastián cuando fue aseteado, ¿no? Así por verlo así un poquito rápido esta colección. España es que es uno de los países europeos, además, que más riqueza ofrece en máscara de invierno, como os comenté, en el que pues cobran protagonismo una o varias personas disfrazadas con máscara y con pieles o ropa extrafalarias, generalmente de gran colorido, que pueden recibir, pues según los lugares que existan, pues distintos nombres, ¿no? Como por ejemplo Zangarrones, Jualdunac, Botargas, Girrios, Sidros, Zamarrones, Mazarrón, Peliqueiro y un Choqueiro y un sinfín de nombres. Son personajes, luego lo veremos también en la colección que he traído ejemplos, son personajes que se caracterizan por sus saltos o movimientos y danzas en los que hacen sonar frecuentemente pues los cencerros y suelen amenazar también con látigos, porras o vejigas, como la imagen que veíamos antes. Y normalmente se acompañan de personajes comunes, como pueden ser las madamas, los galanes o animales. Siempre la presencia del animal es muy importante, como el oso, el burro o la boca. Uy, la boca, la vaca. Otro de los documentos, aparte de nuestra colección de fotografías vinculadas a las tradiciones, que resulta además de enorme importancia como fuente de documentación de unas formas de vida y de uno a uso en un momento concreto, son las memorias de fin de carrera de los alumnos de la Escuela Superior de Magisterio. Esta escuela, que no sé si os sonará a algunos, otros no, fue creada por Cosío, Manuel Bartolomé Cosío, en 1909, y es quizás una de las instituciones menos conocidas dentro de la estrategia de renovación de la educación que hizo funcionar la institución libre de enseñanza. Uno de sus profesores, que también fue director de la escuela, fue Luis de Hoyosain, quien dedicó su atención principalmente a uno de los seminarios en concreto que se impartían, que fue el Seminario de Etnografía, Folclore y Artes Populares, y que también, a su vez, fue el director del Museo Español. Por lo que muchas de estas memorias, de las que vamos a ver, se conservan en el museo, sobre todo las que están relacionadas al ámbito textil y de labores textiles. Para estos trabajos se ha marcado una serie de temas de investigación etnográfica, pensando en aquellos aspectos de la cultura tradicional que estaba en peligro, de desaparición en torno a los medios de transporte, la fiesta, alimentación, la casa, a jugar doméstico, etc. En la mayor parte de las memorias conservadas en el museo, con las que estamos en proceso de digitalización también para su consulta, se hace referencia a las fiestas y alguna en concreto al carnaval. La relación de nuestras colecciones con estas memorias es muy importante, ya que están realizadas bajo las directrices del primer director del Museo del Pueblo Español, como ya os comentaba. Estando por estas fechas, llevándose a cabo también la formación de sus colecciones, mediante la recogida de objetos por toda España a través de las delegaciones provinciales. La imagen que os muestro es un ejemplo de una de las páginas de la memoria dedicada al folclore asturiano, de la alumna Lidia Suberbiola Arduengo, que fue realizada en el 32. Esta memoria se realizó, como indicaba también en su portada, como complemento a una memoria que también se conserva, que eran las fiestas populares de España. Todos los datos que se recogen en esta memoria nos ayudan para enriquecer nuestra colección y ponerlas también en relación con aquellas manifestaciones vividas en ese momento. Así que aquí, en relación con la fiesta de San Juan, de la que habla en las páginas anteriores, se mencionan instrumentos musicales característicos, como la gaita, el tambor, panderos, panderetas y las castañuelas, que también que ahí incluso da el nombre de las terreñuelas o terreñuelas, que son las que se conoce el nombre, de las que hace un dibujo también en la página siguiente, que os pongo aquí, y que mencionan que se trabajaban por pastores en la montaña con labrado y antiquísimo dibujo. Y con estos instrumentos también menciona que se baila la giraldilla, el shiringuelu, el pericote y sobre todo la danza prima. Pues he elegido este fragmento porque está relacionado con nuestra colección de castañuelas, como veis ahí en la imagen, y os muestro un ejemplo de una de ellas, aunque esta si bien no procede de la zona asturiana, pero procede de la parte de León, que guarda relación evidentemente con las que se mencionan aquí. Y estos datos nos sirven para contextualizar y relacionar nuestras colecciones en el caso de una zona geográfica concreta. También su uso y costumbre y en su forma de cómo se fabricaban con aspectos relacionados con la cultura pastoral, como este es el caso concreto. Otra de las fuentes que tenemos en cuenta es el formulario que se llevó a cabo en el 1901, que se conoce como la Escuela del Ateneo, y está basada fundamentalmente en los ritos de paso de la cultura de nuestro país, en el nacimiento, en el matrimonio y la muerte. Luego también posteriormente todas las comunidades autónomas y todas las localidades han recogido sus datos para elaborar estudios y publicaciones propias de su ámbito geográfico. Este cuestionario es uno de los más completos de la época, ya que cuenta además el valor añadido de que es global, que abarca toda la península. Actualmente es el Museo Nacional de Antropología en Madrid quien custodia esas más de 17.000 fichas, que en realidad son transcripciones de la información recogida en los documentos originales que quedaron en el Ateneo y que desaparecieron durante la Guerra Civil. Entonces, por ello que se perdieron todos los datos de los informantes, como podrían ser edad, profesión, nivel cultural, etc. Eso no nos ha llegado. Entonces, hoy en día todas las fichas se encuentran ya digitalizadas y están subidas en este portal que os pongo en la imagen y que se puede hacer consultas mediante buscadores. ¿Qué hoy en día está en el Museo Nacional de Antropología? Pues se debe a que su primer director, Manuel Antón, y a su relación con la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, que fue la que depositó el Ateneo, depositó en ella esta ficha. Y para nosotros cruzar esta información con nuestra colección también resulta vital porque la mayor parte de nuestros fondos etnográficos, entre comillas, proceden de ese periodo y una gran parte de las personas que se encargaron en cada punto de la geografía española de reunir nuestra colección, pues también estuvieron en cierta manera vinculados a estos círculos. En la ficha sí que no hay mención directa a la fiesta en concreto, porque ya que se centran en el ciclo vital, pero dentro de sus respectivos apartados, pues sí, se hace ilusión a ella. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen, lo he transcrito abajo porque además no sé si se ve bien. Por ejemplo, aquí en esta, a ver si lo leo yo también, Luis Maldonado, que fue alumno de Derecho Civil de primer curso, como ponía por detrás los datos, que fue el que recogió esa información de los informantes, recogen la zona de Salamanca dentro del apartado de matrimonio. Si hay épocas en la que es más frecuente que en otras el nacimiento de relaciones, de que surjan las relaciones. Y en la respuesta pues se hace alusión a las fiestas, concretamente, que son las fiestas donde aflora, ¿no? Y se mencionan expresamente el carnaval, el antruejo, ¿no? Que es otro de los nombres que se hacen en esta región. Donde a través de bailes, pues hay más contactos y citotextualmente, según puede deducirse de la siguiente copla tan corriente, a pesar de su bárbaro realismo, una moza en un mesón y una higuera en un camino, entre tentón y tentón, se va madurando el higo. Ahí lo dejo. En esta otra imagen también, que procede de Cangal, de la zona de Tineo de Asturias, en este caso Roberto Flores, que es quien recoge esa información, recopila la siguiente información. Dice, a los 15 días tienen lugar las visitas en las que los parientes y amigos llevan a la parida huevos y manteca y los padrinos chocolate y pan de trigo. Y entre paréntesis hacen las aclaraciones. Los aldeanos de este concejo son muy pobres y muchos no prueban el pan casi en ningún día del año y mucho menos la carne, que solo comen el día de Antroidu, es decir, el carnaval. Y es que, claro, el carnaval era el tiempo de exceso gastronómico por excelencia, ya que así se preparaban para la abstinencia y el ayuno cuaresmal, ¿no? Y darse la gula, en esta época estaba bien visto. No era como el resto del año. Y además este consumo de alimentos en sociedades rurales, pobres, en las que durante todo el año, que es lo que aquí hace referencia, ya de por sí se privaban de ciertos alimentos, pues se hacía extensible mediante también recaudaciones de los mismos, obsequios, ofrendas y comidas comunales entre los miembros de la localidad y que hoy en día también han perdurado, ¿no? En el concepto de nuestra fiesta ya en la actualidad. Y por otro lado también, como os comentaba, desde el museo estamos intentando incorporar a nuestras fichas de la colección toda la información que nos permita vincularla al patrimonio inmaterial y a determinadas manifestaciones específicas de cierta zona. Y para ello la información aportaba en el momento de ingreso de la pieza el museo es fundamental. Con la aplicación, nosotros trabajamos con la aplicación, como muchos museos, con la aplicación informática de gestión de la información de Domus, que a día de hoy nos permite incorporar documentación a Nesa como material, por ejemplo, audiovisual u otros documentos relacionados, pero que se está trabajando en ello, porque para nosotros son unos recursos fundamentales, ¿no? Y es en el campo de la catalogación, ya que no podemos hacer esta labor, donde cobra especial importancia patrimonial, uy, perdón, donde cobra, donde nosotros volcamos esa información vinculada a lo inmaterial, ¿no? Entonces, en la imagen yo os traigo un tambor, que podría ser un tambor, así, un objeto sin más, un tambor, pero que procede de la provincia, o sea, que procede de Alcañez. Y entonces, en las anotaciones, aquí os pongo esa clasificación donde aparece toda la información volcada, es en las anotaciones del encargado de recoger objetos de la zona de Aragón, que en este caso es Ramiro García, donde se hace ilusión a las tamboradas, ¿no? A los repiques rituales de tambores que en 2018 fueron declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y ahí es donde podemos ver que, concretamente, este tambor tuvo participación en uso y tiene ese valor añadido, ¿no? Que tenemos que incluir, evidentemente, en la información adjunta a la pieza. Y luego ya, para finalizar también y no abrumaros con tantos datos que os estoy dando y tanto trabajo, así como más serio y más técnico, centrarnos ya en las propias colecciones del museo, en el objeto en sí, pues os he traído tres ejemplos relacionados con la indumentaria afectiva, ¿no? Siendo conscientes de que a lo mejor con más tiempo, pues, se podrían haber incluso mostrado temas transversales en la fiesta, como ya hablamos, como pueden ser instrumentos musicales, los relacionados con la preparación de alimentos, también muy vinculados a esta, o aquellos vinculados a la fabricación y confección de ciertos objetos, ¿no? Que tienen protagonismo en las fiestas o incluso a la propia espiritualidad, ¿no? Que muchas de ellas albergan. Y estas fiestas que, en muchos casos, presentan una naturaleza efímera, ya que los objetos y vestuarios utilizados, pues, tienen un origen humilde, siendo elaborados cada año, en su mayoría, por los propios protagonistas de las fiestas y sus familias y, en otros casos, son prestados uno a otro, incluso alquilados o cedidos por los propios ayuntamientos. No obstante, además, pues, pese a esta fabricación casera, pues, también existen artesanos que se dedican a la confección de los mismos. Es importante señalar, en carácter general, que pese a que la fiesta se desarrolla en un momento concreto, que ya se ha hecho lusión también en las anteriores intervenciones, a lo largo del año, en la mayoría de los casos, el marco temporal, pues, comprende casi todo el proceso anual y cobra especialmente importancia el tiempo de preparación de la misma. Y esto es algo que hay que tener muy, muy en cuenta, sobre todo, en nuestro caso, en lo que estoy mostrando de Maki, en la confección y preparación de determinadas prendas, ¿no? Bien. Os muestro aquí, pues, tres ejemplos de trajes de danzantes, mascarados, que generalmente asociados a rituales festivos, pues, que han pervivido y presentan con muy pocas variaciones una forma singular de hacer desde hace mucho tiempo. A la izquierda, por ejemplo, tenemos el traje de Hualdún de Itúren, de Navarra, que fue adquirido por el Museo en el 75. Los Hualdúnac son personajes del carnaval de Itúren y Zubieta, aunque esta figura, pues, ya ha trascendido a otros pueblos de Navarra y el País Vasco. Muchas de ellas, pues, son fiestas que fueron canceladas en la dictadura franquista y que, cuando se recuperaron, pues, tuvieron que reconstruirse a base de la memoria de aquellos que sí las habían vivido y en base a los cambios de la propia sociedad por ser patrimonio vivo donde son las propias comunidades las que deciden si se continúan o no y, en tal caso, cómo lo hacen. Y antes de la Guerra Civil, pues, debido a esa economía de autoproducción, todo lo que llevaban estaba elaborado en el lugar, ¿no?, aprovechándose siempre los limitados recursos del medio y optimizándose al máximo. Pues, en este caso, por ejemplo, cada familia, pues, fabricaba las corizas de cuero, no en caucho, como se hace ahora, el pantalón blanco de lino, que ahora suele ser de algodón azul, mecanizado, las camisas o las faldas serán menos finas y menos enriquecidas que las de ahora o, por ejemplo, también los gruesos calcetines tricotados. El elemento más característico, en este caso, son los grandes cencerros, que han ido creciendo en su tamaño, además, y que comparte también con otros personajes mascarados de otras localidades, como también son los que vemos en la fotografía al lado. Y luego también el gorro icónico, el que se llama Tunturro, que está coronado con plumas de gallo y confeccionado con cintas de colores que antes se solían prestar y se iban recogiendo por las casas. A la derecha tenemos el traje de sidro, que ingresó en el museo en el 42, gracias al ayuntamiento de Pola de Siero. Y el sidro es un guirrio asturiano que va danzando también y saltando por las calles con su palo de avellano, haciendo sonar los cencerros, anunciando las comedias e intentando mantener el orden, cierto orden. Y los elementos característicos vuelven a ser los cencerros y ese tocado, esa parte superior, el cucurucho cubierto de piel que desciende hasta la cintura y se remata por cinta y una máscara también de roja que cubre el rostro. Y yo me quería centrar ya para terminar en la figura del peliqueiro. Voy a pasar aquí. Esta es una imagen de la imagen actual y otra imagen para que veáis también los cencerros como se colocaban en el peliqueiro de la década de los 30. El peliqueiro, concretamente el peliqueiro en sí, es de Laza, de Urense. Este conjunto que conservamos en el Museo del Traje fue adquirido por Jesús Taboada a distancia de Vicente Martínez Risco por encargo de Luis de Hoyos. E ingresa en la colección en el 35. O sea, es de los fondos originarios. Se trata de uno de los conjuntos más antiguos que se conservan y la apariencia también es muy similar a la del cigarrón de la localidad vecina de Berín y aparece también en otros puntos. Este traje, para que hagáis una idea, solía pesar unos 15 kilos y se compone, que ahí lo podéis ver, de la máscara, de la camisa, una corbata, una chaquetilla corta, pañuelos y luego las fajas, en cerros y cinturón y un calzón que, como veis, está decorado con tiras de ganchillo de algodón en horizontal que forman una red romboidal casi, con el borde inferior que se remata también con grandes borlas y luego también en los laterales, que ahí no se ve, lleva como dos bandas de valleta roja en la que también está decorada con borlas y, en este caso, de colores. Por entonces, los pocos trajes que existían se solían alquilar incluso por horas o por días, siendo el más caro el domingo a la salida de misa, que era cuando era el momento clave de la aparición del peliqueiro. Y ese alquiler se podía pagar o bien en jornada de trabajo o bien en dinero. Y esto hacía que los trajes que se realizaban por entonces no estaban confeccionados por una persona en concreto, o sea, no estaban realizados a medida, sino que tenían que servir a más de uno, por lo que normalmente se hacían más largos y más anchos, para que todo el mundo pudiera caber, para adaptarse a todos los tipos. Pero, sin duda, el elemento más característico del peliqueiro es la máscara, que se compone de tres piezas, y ahí la podéis ver. Por un lado está la careta de madera, que representa una cara de forma cónica, de enorme sonrisa, con esos coloretes rojos y ese bigote y esa perillita que tienen, que es muy característica. Y luego también, por otro lado, también está la pelica, que es la piel de gato monteso o zorro o lobo que cae por la espalda, y hoy en día ya se hace de materiales sintéticos. Y la parte más visual, que es la pantalla de lata, que es la que tenéis ahí más presente, que tiene forma de mitra y se suele decorar con distintas imágenes. Tenemos los datos, nosotros, del diseñador del dibujo de esta máscara, que fue Celso Otero Domínguez, y que se encargó de pintar todas las máscaras de diseñar del Consejo de Laza hasta la década de los 50, del siglo pasado. Y hace años sus bisnietos encontraron muchas de las plantillas originales de estas máscaras a tamaño real, y muchas de ellas con anotaciones en las que indicaban el nombre y el pueblo de los destinatarios. Y entre ellas se encontraba la plantilla de esta máscara en concreto. Entonces, la mayoría de los diseños, como veis, de esta época, de este diseñador, son diseños de estilo modernista, con orlas florales y geométricas, y que envuelven a un tema central, que normalmente suelen ser animales, motivos astrales, y también había muchísimo retrato de mujer. Y todos ellos los conocemos gracias a la fotografía y a las poquitas máscaras que se han podido conservar de esa época. Y es que ya a partir de los años 60, pues que el diseño ya cambia completamente, se suprime en esa orla y aparece simplemente el motivo central, que ahora a lo mejor tenemos más en mente, luego lo enseñaré rápidamente con unas imágenes, bueno, luego no, ahora, porque ya tengo que terminar. Y hay un predominio, como he dicho, de los animales. Pero es curioso porque en esta máscara que estáis viendo, no aparece nada de lo que he dicho, ni hay animales, ni motivos astrales, ni retratos de mujer. Este caso es un barco con la bandera republicana, que no sé si se ve ahí bien, pero la tiene. Y tiene un carácter tan naturalista el barco, está representando a un barco en concreto, entonces se vincula a la emigración gallega a América que se dio en estos momentos. Por lo que este objeto en sí, vinculado a un personaje en concreto, dentro del ámbito objetivo, pues nos sirve para trazar otras líneas de investigación y diálogo, como el tema de la migración y el cambio de la forma de vida. A partir del propio objeto en sí, nosotros también estamos haciendo ese red estudio. Y ya simplemente para finalizar, vamos, mostraros más imágenes del peliqueiro, para que lo veáis también al completo, por delante, por detrás. Un momento del peliqueiro de descanso también, que se humaniza también a este personaje. Y luego en acción. Y esto sí, lo que he dicho yo, que son ya los diseños actuales, en los que desaparece toda la orla y es el animal, que son normalmente los que se representan, el que cobra protagonismo en el centro. Y nada, ya simplemente para muy a grande rago y de forma muy rápida, pues os he mostrado una parte de las distintas herramientas con las que estamos trabajando ahora. Os he hablado de la primera parte, la de documentación e investigación. Pero vamos, ya la parte de difusión y puesta en valor daría para más. Pero somos conscientes del largo trabajo que nos queda por hacer, y el largo camino que nos queda por recorrer. Entonces, simplemente era mostrar un poquito de, por lo menos, esa intención o ese primer trabajo que estamos intentando desarrollar. Y en el caso, por ejemplo, de las piezas que actualmente se ingresan en el museo, en la actualidad, sí lo que intentamos es contar con testimonios directos de esas personas que nos hablen de su historia y de su uso, y también de obtener documentación relacionada, que no solo nos traigan la pieza en sí, sino también vincularla a cierta documentación, como pueden ser fotografías, cartas, etc. Pero bueno, que como ya he dicho, nos queda muchísimo camino y tampoco quiero, no me quiero estar más tiempo. Así que, muchísimas gracias a todos. Os dejo mi contacto ahí, si se ha visto, por si me queréis escribir o algo. Y nada, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.